Vamos a ver, Brian, logaritmo neperiano de X igual a logaritmo neperiano de 17 más logaritmo neperiano de 13. ¿Qué hago? ¿El qué? En plan, pones logaritmo neperiano de 17 por logaritmo neperiano de 13. No, de 17 por 13. Bueno, no, es lo que tú me has dicho. La suma se convierte en multiplicaciones. ¿Vale? Vale. Logaritmo de X igual a logaritmo de 36 menos logaritmo de 9. ¿Qué hago? Logaritmo de X partido logaritmo de 36 partido logaritmo de 7. No. 36 partido 9. ¿Alguien lo había visto? ¿De qué parece un 7? Pero es que me has dicho logaritmo de 7, ¿no? El logaritmo de 36 partido 9. ¿Vale? Me da igual, has dicho logaritmo. Está hablando con un ingeniero, ¿vale? Siempre tengo razón. Y José Luis, ¿qué tan listo que eres? ¡Oh, qué mal está empezando! ¿Qué pasa? ¿Por qué no te voy a decir nada? ¿Por qué no pruebas a hacer esos problemas que te damos un millón de euros y se los solucionas? ¿Por qué no te están listos, José Luis? Ahora te voy a viciar eso, no quería, José Luis. Los problemas esos se han tirado. Hay algunos que tienen, no sé, 100 años y no había nadie que tenga cojones de sacarlo. No son los de... No son los del... ¿Quién quiere ser el que está guardado? Son otros. No, no son demostraciones de temas matemáticos raros. El tema de, no sé, temas raros. Sí, te da un millón de dólares. Vamos, también te da un millón de dólares y demuestra que existen los fantasmas. O sea que... ¿Quién sabe? ¿Qué sí? Brian, ¿seguimos? ¿Te acuerdas de esta propiedad o no? Te estoy repasando las propiedades. La suma de logaritmo es una multiplicación. ¿Vale? La recta es una división. La potencia se saca en números fuera. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Vale. Ahora todos juntos. Logaritmo de 12 más logaritmo de 25 menos 2 por logaritmo de 6. Te voy a dejar con la boca abierta. Esto sería logaritmo de 12 por 25 partido 6 elevado a 2. ¿Lo veas o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué he puesto 6 elevado a 2 debajo? Porque el plan es como era la potencia, ¿no? Sí. Pero ¿por qué lo he puesto debajo y no arriba? Porque está dividiendo. ¿Y por qué está dividiendo? Menos. Bien. Bien. Y este... Lo primero que hago es aplicar la propiedad de las potencias. Esto sería logaritmo neperiano de 2 elevado a 4, ¿vale? Menos logaritmo neperiano de 25 elevado a 1 medio. Y como están restando, ¿cómo lo escribo? 2 elevado a 4 partido. Y 25 elevado a 1 medio, ¿cómo se pondría en forma de raíz? 2 elevado a 3, ¿eh? Uh-huh. Pones raíz de... Raíz cuadrada de 25, ¿no? Ahí está. Aquí no estoy haciendo lo último, que lo último sería tachá, ¿no? Porque lo que quiero saber es la equi. Entonces, aquí quedaría logaritmo neperiano de 2, tachá. Aquí sería 17 por 13. Aquí aquí sería 36 entre 9. Aquí aquí sería... 5 elevado a 3, ¿vale? ¿Vale, no? Este es un tipo de ejercicio.